Santiago de Cuba y Trinidad son dos ciudades hermanadas en el tiempo de su existir. Ambas son de las primeras villas fundadas por los españoles en Cuba. Sus oficinas del conservador fueron creadas en 1997 y desde entonces se establecen alianzas. La intención fue crear un modelo que diera la capacidad de actuar, la capacidad de generar proyectos que pusieran en valor ese rico patrimonio que se tenía. Son dos ciudades paisajes, dos ciudades que conviven en ese diálogo con su geografía circundante, donde el mar es un vínculo directamente con la ciudad, donde el telón de fondo de montañas, para ellos la sierra maestra, para nosotros ese macizo montañoso de Huamuaya, conocido posteriormente como Escambray. En el Centro de Documentación del Patrimonio Casa Malibrán, el conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, arquitecto Omar López Rodríguez, dictó una conferencia relacionada con el manejo de las ciudades patrimoniales y los vínculos con el turismo y la cultura en función del desarrollo local. El patrimonio es un recurso que puesto en función, puesto en valor, pues evidentemente se convierte en un elemento fundamental para lograr la calidad de vida de la población residente. Santiago de Cuba, Trinidad y cada una de las villas que formaron esas primeras bases de la cultura cubana, pues tenemos una alta responsabilidad con el patrimonio y sobre todas las cosas con ese fundamento que es nuestra cultura cubana. Trinidad celebra el aniversario 507 de su fundación. Santiago de Cuba elogia el trabajo de la Tercera Villa de Cuba en áreas de potenciar las economías creativas, el cuidado del patrimonio edificado y la salvaguarda de las expresiones culturales. Desde Santispíritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.